Ciudad de México, el Universal, un total de 22 secretarías federales y otras instituciones públicas gastaron de 2006 a agosto pasado $912.468.955 solo para telefonía celular. Entre las que más desembolso registran están la Policía Federal, $176.137.923, Procuraduría General de la República, $159.870.963, el Consejo de la Judicatura Federal, $124.440.274, la Universidad Nacional Autónoma de México, $97.297.302, y la Comisión Federal de Electricidad, $80.928.000. Información solicitada vía transparencia revela que el gasto por este concepto creció entre la gestión federal pasada y la actual, al pasar de $404.745.000 a $507.723.951. Las que menos gastaron de las dependencias consultadas, las que menos han destinado recursos a ese rubro son las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, $4.322.000, Cultura, $3.232.000, Desarrollo Social, $2.016.481, y Marina, $837.579. La Dirección General de Tecnologías de Información de la Cámara de Diputados, que ha gastado $27.428.246 pesos en telefonía celular, indicó que ningún legislador cuenta con este servicio, pero hay personal que recibe esta prestación para atender tareas de resguardo, seguridad y operación. El Senado informó que durante este año están asignadas 120 líneas, de las cuales 28 están destinadas a órganos de gobierno y el resto, 92, son para los trabajadores de las áreas parlamentarias, técnicas y administrativas.